...al final la intervención del concejal cuando decía que se acaba de declarar ilegal el cierre del Congreso y el Senado. ¿Saben ustedes que Vox fue el primer partido que lo pidió? Por carta, por escrito, que se cerrara toda la actividad del Congreso y del Senado. Lo pidió la señora Olona, lo pidieron. Después dijeron que era anticonstitucional. Son las contradicciones de este partido. Ha habido que tomar decisiones complejas y urgentes. Decisiones de forma excepcional ante situaciones tremendamente excepcionales. Los niños y las niñas tienen derecho a recibir educación en las mejores condiciones. Y en estas condiciones se incluye por encima de todas la salud. Había que limpiar los colegios de acuerdo a las medidas anti-COVID excepcionales que marcó la Junta y que no se recogían, evidentemente, en los contratos convencionales. O se hacía de manera ágil y rápida o nos encontramos con un problema de salud. Un problema de salud para miles de niños y niñas de Valladolid. ¿Qué habrían hecho ustedes, los que están cuestionando esta decisión? ¿Qué habrían hecho ustedes? Sabemos que desde el punto de vista liberal o ultraliberal, cuanto peor, mejor para los servicios públicos. Educación, sanidad, servicios sociales. Desprestigiarlos, minimizarlos para favorecer el negocio privado. Algunos llevamos mucho tiempo luchando por la educación pública. Algunas, como la concejala María Victoria Soto, lleva toda su vida partiéndose la cara por la educación pública. Lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, le pese a quien le pese. Desde la concejala de educación no se esperó a que escampara. Se mojaron y decidieron que las aulas de miles de niños y niñas de Valladolid no podían ser un foco de infección. Insisto, ¿qué habrían hecho ustedes? Creo que lo sabemos. Pobres niños, pobres niñas, si hubiera estado en su mano la decisión. Muchas gracias. Gracias.